Estamos de vuelta con las informaciones. La Policía Nacional apresó y desmanteló una banda de seis personas que forman parte de esta agrupación de asaltantes con domicilio en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste. Hasta el momento los apresados no han sido identificados y aquí incluye también a dos mujeres. Estas supuestamente cometían sus fechorías a bordo de una jipeta Infinity. De acuerdo a la policía, el grupo despojaba a sus víctimas de teléfonos celulares, iPhone, dinero y además prendas. En otro lado, la Dirección General de Migración detuvo a 717 extranjeros durante operativos de interdicción migratoria realizados en seis provincias en el municipio de Santo Domingo Oeste. El Director General de Migración, Teniente General Retirado Máximo, William Muñoz Delgado, dispuso la realización de los operativos en las provincias Asua, Hermanas Mirabal, La Vega, Valverde, Puerto Plata, Monte Cristi y el municipio de Santo Domingo Oeste. Los extranjeros detenidos fueron depurados y posteriormente pues están en proceso. 553 indocumentados fueron trasladados a los pasos fronterizos de Dajabón y Jimaní para ser deportados a su país de origen. Bueno, señores, y la Oficina Nacional de Meteorología pronosticó para hoy aguaceros débiles a moderados, también tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a la incidencia de una vaguada localizada al noroeste del país. Las lluvias serán más notorias principalmente hasta las provincias Puerto Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Ato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, San Cristóbal, San Juan, Elías Piña y el Gran Santo Domingo. Para mañana miércoles comenzará a alejarse del área de pronóstico, por lo tanto se estará reduciendo gradualmente la ocurrencia de precipitaciones sobre el territorio nacional. Y más adelante ya les contamos qué sucedió anoche durante el encuentro de prensa del musical La Llamada, que reúne a un extraordinario elenco de actores.